¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está todo el mundo? No lo entiendo Creo que ellos sí Están aquí abajo Retienen sobrevivientes para experimentar con ellos Oigan Es Keymart, está aquí Súbelos A todos Aquí está Keymart Ya, ábrela Keymart Tranquila Tranquila Keymart Estarás bien Le quitaré esta cosa Ven, saca a los demás, Alice Somos tus amigos Pero necesito que me ayudes Déjame quitarte esto, Keymart ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me sorprende? Encontrarte no fue difícil Nuestros satélites continúan en operación Y las personas no vuelan tanto hoy en día Además Siempre supe que buscarías a tus amigos La lealtad La lealtad Tiene desventajas ¡Alto! Sentados No quiero que lastimes a mis mascotas Tus armas Arrójalas Gracias ¿Ahora hacia mí? ¿Sí? No te ves bien, Bennett Sí, pues estoy ansioso por jugar con tu hermoso rostro ¿Qué quieres de mí? El virus T me revivió Pero es fuerte Quiere tomar el control Creí que si ingería ADN humano fresco Lograría un equilibrio Por eso fue que tu gente abandonó el barco No importa Ahora tengo un nuevo subordinado Y un nuevo plan Tú eres la única que ha podido fusionarse con el virus T Tu ADN es más fuerte que otros Si te ingiero Tendré el control Impresionantemente astuto Solo hay un problema con ese plan ¡Alto! Detente ¿Y cuáles? No aparezco en el menú Pero qué conmovedora reunión familiar Chris y Claire Redfield Se han convertido en toda una molestia para mí Te dije que vendría con unos amigos Debiste traer más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.